Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution, en los secretos del Dr. Wu. Y como recordaréis, pues estábamos aquí haciendo la misión de ciencia. Todo tan tranquilo, tan bonito, nos han pedido hacer un ecosistema aquí precioso. Con Dracorex, con Triceratops, con un olorotitán... Y ha venido el Dr. Wu y ha dicho, ¿y si tiras un Baryonyx ahí en el puto medio? Y bueno, pues a mí me parece feo, pero es lo que toca. Así que incubándolo estamos. Mientras tanto vamos a soltar un par de olorotitanes, que si no este se va a sentir solísimo el pobre. Y aunque debería aguantar su tranquilidad durante toda la misión y tal. Bueno, pues la idea es que ya que hemos hecho este dinosaurio nuevo, pues que se quede en el parque y que esté contento. El olorotitán, o cisne gigantesco, era un dinosaurio pico de pato del Cretácico Superior. Al menos eso dicen las notas de la Dra. Dua. Un pico de pato no me parece a mí muy de cisne. Bien, pues voy a hacer lo mismo que hice antes. De hecho, borré el alimentador este y no debería haberlo hecho. Voy a poner un alimentador aquí, de carnívoros, y uno aquí dentro también. ¿Vale? Eso debería ser relativamente fácil. Voy a esperar que estos entren, ¿vale? Y ahora voy a cerrar esta puerta, ¿vale? Cuando estén dentro. Vale, ya puedo hacerlo. Entonces soltaré al Baryonyx aquí, le haré que coma, ¿vale? Y luego lo pasaré al recinto, ¿vale? En ese caso, ya no tendrá hambre, así que tardará tiempo en intentar matar a otros dinosaurios. Déjame comprobar que los Dracorex siguen estando contentos con la población que hay. Vale, un solo dinosaurio. Ah, no, esto es Triceratops, coño. Que yo le quería dar aquí a este. ¡Uh! ¡Hostia! Vamos a estar un poco al límite, ¿eh? 12 me aguanta. Igual... no me lo aguantan. Ah, qué pena. Igual me tengo que llevar a los Torosaurus o algo. O venderlos, o yo qué sé, tío. Porque si no me van a dar la brasa. Los podría sacar aquí. El Torosaurus, ¿qué población me aguanta? El Torosaurus me aguanta a 13. Lo que pasa es que aquí tengo el Sucomimus, tío. ¡Oh, qué pena! Ahí tengo el Sucomimus y va a haber... movida. Y claro, no puedo dejar a los Torosaurus dormidos. Después voy a hacer un recinto chano aquí, ¿sabes? Y volverlos a... A meter luego, tío. Cuando acabe o algo. Creo que voy a hacer eso. Voy a hacer aquí un recintillo. Para que me aguanten aquí la misión. Me dejo de chorrada, ¿sabes? Y así no me rompo la cabeza, tío. ¡Eh! ¿Quién está golpeando? ¿Dónde? Aquí hay un Triceratops golpeando por población. ¿En serio? Pues os vais ahí también. Fíjate, no había esperado yo que los Triceratops me fueran a dar problema. Pero bueno, la verdad es que hay mucha gente ahí metida. Mucha gente saurio. No tengo más Triceratops aquí, ¿no? Solo tengo esos dos. Juan y Amosaurus está contento. Hice revisión, pero no sé. No debí de verlo bien. Porque sí que es verdad que están bastante descontentos. Bueno, primera vez que un Triceratops me da problemas. A ver. ¿Dónde están los Turosaurus? Aquí hay uno. ¿Dónde está el otro? Esto es Triceratops. Esto es Triceratops. Pero puede estar otro Turosaurus, tío. Turosaurus, ahí está. Y ya está. ¿Queréis estar más en paz? Pues venga, en paz vais a estar. En camino para recoger el activo. El Varianix, lo vamos soltando. De momento aquí controlado. Una lluvia luminosa. Para ayudar, ¿sabes? A que me sienta seguro. Vamos a dejarle que coma primero. Mientras come, vamos a ir transportando a los dinosaurios dormidos. Que no se los coma tan bien luego cuando le abramos la puerta. Y vamos a abrir la puerta. Y ya debería empezar a contarnos esto. Un alimentador necesita abastecimiento. Bueno, espérate. Igual lo he metido demasiado pronto. ¿Qué has hecho? Por favor, dime que esto ha sido un error. No me temo que no, señorita. No me temo que no. Ay, las cosas que tengo que hacer por mi trabajo. Pues nada. A ver, todos los dinosaurios específicos de la misión se alojan juntos. Así que... Vale, pues ya está. Contando el este. Varianix está aquí. De momento habrá venido a beber. Bueno, tendrá que ir a beber. Eso es bueno. Pero ya se está peleando. Hostia. O por lo menos se... Hostia. No sé si voy a llegar a tiempo. No, coño. Que lo que quiero es coger el control. Ah, es que no me deja. Hay un puto dinosaurio en el medio. Y no puedo disparar a través del... ¡Quita, coño! A ver, quitasaurio. Uno se ha muerto. El Triceratops se ha muerto. Venga, fuera. Estos qué tal están aquí. Contentos. Este está atacando, pero vamos, ya está contento en realidad. Contento, contento. Ya se te pasa el berrinche. Vale, se le pasó el berrinche. Siguiente dinosaurio muerto. Madre mía. Recibida solicitud de recogida de activo. A ver tú, colega. Ya sé yo lo que voy a hacer contigo. El tiempo se está despejando. Se iba a perseguir con el coche como hice con el... Hostia, no, no. Si es que no para el cabrón, ¿eh? No, no. Ahí no hay quien lo... No, eso no hay quien lo evite. Pues nada, el... El cabrón este se va a ventilar a medio ecosistema. Vamos a obtener un activo. Es lo que hay. Ni siquiera acojonándolo con el coche lo impedimos. ¿Y por qué? Lo que me pregunto yo es por qué coño lo está haciendo. Porque los dinosaurios ya no tienen hambre. Vamos, los dinosaurios se supone que ya no cazan sin hambre. Entonces, será para la misión. Y punto. Nada, nada. ¿Ves? Va por vino y fuera. Y a mí me ignora. Pues nada, muchacho. Bueno, disfruta de los 20 segundos que te quedan. Nuestra existencia es la evaluación constante de amenazas y oportunidades. Los 40 segundos que te quedan. Y esto parece una buena oportunidad. Escávame esos fósiles. Pues nada, muchachos. Toma por cul. Y dinosaurios con hicos. 13 segundos más. Se va a pelear contra el este. Espérate que a lo mejor ahí sí que puede evitar. El tricerato es como planta cara. Ahí sí que puedo influir en la pelea. Ahí va. Coño. Ahí por qué no le da. El tránsito ha comenzado. Uy, el colega. Menos mal que locura. Si no, en el pozo estaba ya. Bueno, la misión está completada en teoría. Pero te han calentado el morro, chaval. Te han calentado el morro, pero bien ahí. Bueno, cumplirá la tercera misión. Hemos creado más allá de una matanza sin medida. Esto es obra tuya. Y espero por tu bien que haya sido un error. No hay error alguno, Callal. Solo órdenes. Necesitaba datos y esta era la mejor forma de obtenerlos. Ah, entiendo. Si hubiera estado al tanto de tu implicación, Dr. Boo, quizás no hubiera reaccionado tan. Da igual. A veces la ciencia es una serie de difíciles decisiones. Lo entiendo mejor que nadie. Hiciste lo que había que hacer. Con suerte no volverá a suceder algo así en mucho tiempo. Pues nada, desbloqueado el siguiente. Centro de investigación de Isla Tacaño. Instalación secreta de nuevo. Vale. Tengo otra instalación. Una completamente clandestina. Ni siquiera la Fundación Hamu conoce su existencia. Te cuento esto porque estamos bajo amenaza directa. Y necesito tu ayuda. Estoy trabajando en nuevos dinosaurios híbridos. Y no puedo hacerlo solo. Pero al igual que algunos de nuestros amigos predadores. Nuestros planes deberán ser secretos. Y tendremos que engañar antes de atacar. Así que cuento contigo. Porque tu única respuesta posible es sí. También podría decirte cómemela. Pero tengo ganas de ver a los híbridos. Entonces bueno. Los planes de Doctor Bu. El peligro acecha siempre que trabajes con el Doctor Henry Bu. Sus nuevas creaciones suponen una amenaza mayor que cualquier otra. Amenaza acechante. No todo el mundo comparte la visión del futuro de Doctor Bu. Está en tus manos que su investigación triunfe. O sea. Esto me está diciendo que nos van a intentar sabotear con enfermedades y mierdas a los dinosaurios. Ya lo verás. Probablemente los miembros de las otras divisiones. Si esto está lejos de los ojos de la Fundación Hammond. Es posible que no tengamos contratos en esa isla para ayudarnos a prosperar. ¿Vale? Con el tema de la pasta. Pero bueno. Habrá que hacer lo que podamos hacer. ¿Qué hago ahora con este recinto? Pues lo primero que necesito es otro Oloro Titán. Y creo que también otro Dracorex, de hecho. Hablando de lo cual, probablemente tenga ya los fósiles aquí. No, todavía no he llegado. Tengo disponible la siguiente investigación que es... La adaptación a aislamiento de siguiente nivel. Y nada más por ahora. El resto de desbloqueos serán en la otra isla. Al cabrón este. Ahora vamos a ver quién es el pegón, cabullo. Ah, mira. Estos aguantan con dos. Pero bueno. Ya lo que os dije. No me gusta tener a la peña en el límite. Lo cual me recuerda que tengo que hacer otro Cretosaurus. También. Que creo que lo fui a hacer, pero me falló o algo pasó en el capítulo anterior. Vale. Y también este. Pues técnicamente de aquí nos podríamos ir y dejar las cinco estrellas para otro momento. ¿Vale? Que será muy fácil, la verdad. Viendo el pedazo de sitio que tenemos. Y como ya la verdad es que gestiono muy bien los parques, ya habéis visto que solo con esta parquecita aquí ya estamos rozando las cuatro estrellas. ¿Vale? Es muy fácil ya. Una vez dominas bien las mecánicas y superas los cataclismos locales de las misiones y tal. Incluso con las putadas que nos han ido haciendo en las misiones hemos hecho un control de daños francamente bueno. Y no hemos perdido apenas puntuación. Así que pues eso chicos. Ya sabéis que si en cualquier momento necesitáis subir puntuación, echadle un vistazo a la serie que ha sido buena guía creo yo. Y no es difícil, ¿vale? Simplemente hay que tener unas cuantas cositas en cuenta y administrarse bien el espacio. Este es uno de los trucos más comunes. A mí se me fue ocurriendo a mí solo, pero la mayoría de los creadores que he visto que hacen parques de este estilo hacen lo mismo. Tener una sola hatchery, un solo laboratorio de creación que alimente al menos a tres recintos y a veces a todo el parque. Aquí por ejemplo, fijaos que ya hemos hecho otro recinto aquí y este que hemos hecho un poco de emergencia, ¿no? De improviso. Y nos vale de sobra para todo el parque. Al menos de momento, ¿no? Así que no hay falta... Ah, bueno, sí, este va al mismo recinto. No tengo por qué cerrar la puerta. Y aquí ya, por ejemplo, que estos dinosaurios ya son de después de la misión, podría haberme tirado el rollo y haberles hecho unos genomas nuevos, haberlos editado, más puntuación, tal. Porque esto ya no se los va a comer el Baryonyx, ¿vale? Pero bueno, quería hacerlo rápido. Porque lo más probable, de hecho, es que ahora ya me vaya a la siguiente isla que tendré ganas de ver a los híbridos. Que al fin y al cabo es para lo que hacemos también esta serie, coño. El DLC, que son los dinosaurios nuevos, ya los hemos visto, Loro, Titan y Trodon. Aunque ya iremos viendo nuevas interacciones, sobre todo con los Trodon, que aún no los hemos visto cazar. Mira, aquí está uno peleándose con el Sucomimus. Le bruñe, el otro lo hace ¡Raaah! Y va a salir de este cagando, hostias. Todavía le planta cara, pero bueno. Sí, sí, corre, mazo. ¡Corre! ¡Corre, corre, huevo! Venga, vamos a soltar el Coritosaurus. Ahí va. He dicho, vamos a soltar el Coritosaurus. A este sí que hay que pegarle un tiro y llevárselo a la otra zona. Y cuando lo haga, pues supongo que ya marcharemos. Fósiles, imbósiles. Sacamos el ADN. Con esto debería bastar. Pero yo, bueno, yo voy a mandar otra expedición. Si me dejan, efectivamente. Y ya está. Ingresos. Los ingresos irán bien, imagino. Podría poner más tiendas y estas movidas, ¿sabes? Si quiero ahí forzar un poco los ingresos. Aquí, por ejemplo, cabe algo. Que tengo aquí comida, aquí compras, aquí entretenimiento. Si pongo otro entretenimiento en este extremo, pues algo me va. Si tenéis dudas, vistas de gestión. Aquí lo podéis ver todo. ¿Dónde hace falta comida? Pues mira, aquí hace falta comida. Tienen un bar al lado, pero está in the shit. Porque no cabe ni un alfiler. Ala, de puta madre. ¿Vale? Porque no estoy prestando atención aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora voy aumentando y fijaos la puntuación de estrellas, cómo va a ir subiendo también, ¿vale? Según vayamos aumentando la capacidad de todo el parque, nos irá aumentando. También me pedirán, por ejemplo, mira, aquí por ejemplo no hay tanta clientela porque ya hay algo de entretenimiento en el bar. Y creo que esto también cuenta algo, ¿no? Esta tienda. No estoy seguro. No me acuerdo. ¿Aquí se puede ver? Aquí no se puede ver. Se puede ver en el menú de compras. No lo voy a mirar ahora. Estoy ocupado. Entonces, pues eso. Vamos aumentando la capacidad del parque. Va a aumentar la satisfacción. Aquí va a llegar pronto al tope, ¿vale? Así que lo aumento de todos modos, aunque todavía no haga falta técnicamente. Aquí teníamos una bolera que ya estaba casi petada. Hay demanda, hay demanda de entretenimiento. Esto estará a reventar casi. Ah, pues no. Mira, aquí no hay tanta cosa. ¿Por qué? Porque aquí no hay tantos dinosaurios realmente. Aquí según vayamos aumentando la cantidad de dinosaurios y su puntuación, de nuevo, esta zona se irá petando más. Aún así todos están a nivel 2. Algo es. Aquí, por ejemplo, sería el sitio donde acabaríamos metiendo, pues, por ejemplo, los sucomimus y los ponemos a puntuación de puta madre, valdrán mucho. Si metemos más saurópodos, será una pasada, ¿vale? Aquí, por ejemplo, de momento tenemos diplodocus, pero no están modificados ni nada. Aquí metemos un montón de diplodocus dopados a tope, o brachiosaurus, o mamenchisaurus. Metemos también un poco más de ecosistema, ¿sabes? Y esto se viene arriba. Carnívoros pequeños podríamos meter. Tenemos los trodones, así que tampoco creo yo que nos compensara meter otra cosa. Pero es eso, ¿vale? Que hay mucho de dónde tirar. Ya que estamos, que lo tiramos. Voy a reforzar la seguridad de este sitio. Que ya se nos ha quedado pequeña. A estas alturas el dinero ya no es un problema, así que ya no hay excusa. La buten. No me ha dejado ningún resquicio, creo. Nah. Efectivamente está todo controlado. ¿Ves? Una tormenta tropical. Pues esas ya son las únicas cosas de las que hay que andar pendiente. Realmente me iré de esta aísla antes de que golpee la tormenta. Esto ya hay que venderlo. La seguridad requiere vigilancia. Y compromiso con la tarea en cuestión. Has demostrado tener lo que hace falta. Pues de puta madre. Entonces ahora, vista de gestión. ¿Qué hace falta? ¿Ves? Ya no hace falta comida. ¿Por qué? Pues ya hay capacidad. Aquí sí que quieren comida. Y tienen el restaurante aquí. ¿Por qué? Ah. Mi puta idea. Señoras y señores. En vistas de las adversas condiciones... Bueno muchachos, me voy de la isla. No quiero lidiar con esa tormenta. Me da una pereza del copón. Espérate que voy a poner este movimiento que si no se me olvida. Pues ya se me había olvidado. Coño, la tormenta ya comenzó. Vamos a mandar un coche a que la... A que arregle la estructura en cuestión. Porque es la bolera, que si no. Y... Nada. Nuevo genoma completo. Vámonos de aquí. Sabía que eras la persona indicada para esta tarea. Bien. Pues vamos. Uh, aquí hay cuatro misiones. Pero no son de las divisiones. Os fijáis que no saben los iconos. Empezamos con cinco millones. Es poco dinero. Vamos para allá. Ahora es cuando llevaré mi investigación a otro nivel. Si te portas bien conmigo, recordaré tus contribuciones. Y te recompensaré por ellas. Sospecho que están sucediendo cosas que desconozco. Cosas que deberían preocuparme. Menos mal que no me importa mucho. No obstante, te voy a pedir un favor si no te importa. Si existe la posibilidad de que me devoren, te agradecería que me arrancaras de mi ignorancia antes de que me arranquen la cabeza. ¿Vale? Ahora solo estamos tú y yo. Espero que quieras empezar ya. Porque tengo trabajo para ti. Sí, esto va bien. Como estaba previsto. Empecemos, ¿de acuerdo? Me saltaré las formalidades e iré al grano. Necesito que investigues un híbrido llamado Ankylodocus. Créalo y mételo en un cercado. Cuando hayas hecho eso, daremos el siguiente paso. No hay tiempo que perder. ¿Un nuevo híbrido? ¡Genial! Espero que el Dr. Gu nos dé acceso a estos bebés. Piensa en la visibilidad. Piensa en el dinero. Piensa en la visibilidad. Piensa en el dinero. Piensa en el dinero. Piensa en la visibilidad. Piensa en el dinero. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.